Bien, hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Bueno, saludarlos en este día, un día de bendición que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Antes de comenzar, antes de ir a la palabra, lo que nos convoca, ¿cierto? Vamos a la oración, vamos a la oración para que Dios tome dominio y nos cubra y proteja todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia para que tu mano poderosa sea bendiciendo nuestras vidas, sea llenándonos de fuerza, de fortaleza en esta hora. Bendice, Señor, al que está conectado. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a sus hogares, a su familia. Bendícelos en esta hora, Señor. Desde ya que se provoque a través de tu palabra, Señor, milagros, señales y prodigios, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, en favor de nuestras vidas. En el nombre soberano de Jesús, declaramos tu victoria. Amén y Amén. Bien, vamos a la palabra, vamos a leer un versículo, ¿cierto? Vamos a darle lectura a un versículo y después le voy a contextualizar un poco eso. Vamos a ir parafraseando un poco la palabra para no tener que leer todo por falta de tiempo, ¿cierto? He venido predicando también en cuanto a la unidad. Estuve hablando de comer de su carne y de beber de su sangre. Y eso nos hace permanecer en el Señor y el Señor en nosotros. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Y eso nos lleva a la vida eterna. Vimos el ejemplo también de Elías, cómo se fue a la vida eterna, ¿cierto? Por ser obediente a la palabra. Y nos estuvimos hablando de comer de su carne, beber de su sangre, es mantenerse unido al Señor. Y ahí comenzamos a hablar de la unión. Y yo quiero seguir en esa misma dirección de la unión. Y tenemos un ejemplo de unión en la palabra. Bueno, hay muchos ejemplos. Pero he tomado este ejemplo en el Primera de Samuel. Busque el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, verso 45. Vamos a leer el verso 45. Ya lo tiene. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonathan el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. Tremendo. Ahora vamos a ir al pasado. Este es como el final, el sello, ¿cierto? De lo que se ha estado relatando en la palabra. Pero yo quiero llevarlo ahora más atrás y contextualizarlo un poco en esto porque, para variar, el pueblo de Israel estaba en desobediencia, ¿cierto? Había caído en desobediencia. Y cuando caían en desobediencia, Dios los entrega siempre. Dios los entrega siempre en manos de enemigos. Cuando el pueblo de Dios cae en desobediencia, caemos en manos tiranas, ¿cierto? Cayeron en manos de los filisteos. Los filisteos estaban gobernando. Acuérdense, cuando Jesucristo vino, ellos estaban bajo el poder del Imperio Romano. Y en esta ocasión están bajo los filisteos. Y los filisteos, o sea, Israel está en guerra con filistea. Y los filisteos habían puesto como ley y se habían llevado a todos los que eran, trabajaban en las fraguas, ¿cierto? Para arreglar las herramientas, no tenían armas los israelitas. Ninguno de ellos tenía armas, solo el rey y su hijo, que era Jonathan, eran los que tenían espada. Los demás no tenían. Entonces, cuando se arma la guerra, ya no era una guerra, sino que era un abuso. Porque los otros, todos tenían armas, menos el pueblo de Israel. Solo peleaba con herramientas de trabajo. Todo eso era un sometimiento, ¿cierto? Ellos estaban sometidos bajo la autoridad de los filisteos. Pero aquí es donde comienza a actuar el rey, comienza a hacerse abominable ante los filisteos, le declara la guerra. Se viene la guerra, se arma al enemigo, se viene en contra del pueblo de Israel. Pero viene con tantas armas, con tantos hombres. Dice aquí en el capítulo 13, verso 5, dice, Entonces, tenían un pueblo numeroso en contra. Y de ahí, el pueblo de Israel ve que está en desventaja, porque no tenían armas. Estaban en una fuerte desventaja y se empiezan a esconder en cuevas, en cavernas. No, a donde se les ocurría, ellos se empezaron a esconder porque vieron que era desigual la batalla, era desigual la pelea. Y ellos no estaban en los caminos del Señor, entonces no podían discernir lo correcto. Tenían a un rey también que era el rey Saúl. El rey Saúl, que Dios también estaba un poco apartado de él por causa de sus errores, por causa de sus desobediencias. Y también lo vemos que él provocó el enojo de Dios en el 1 Samuel 13, verso 13, dice, Ante eso vemos a un rey en desobediencia. Vemos a un rey que no tiene el respaldo de Dios. Ante eso, el pueblo comienza a esconderse. No tenían por dónde ganar, no tenían por dónde triunfar. No había un resultado. El rey había desobedecido. Él se puso a hacer un holocausto, por así resumirle un poco, para farsearle un poco la palabra. Y él no tenía que hacerlo, tenía que esperar que llegara Samuel. Él no esperó que llegara Samuel porque el pueblo se le estaba yendo. Estaban desertando los soldados y él se pone a hacer el sacrificio. Por eso que Samuel cuando viene le dice, locamente has hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas apresuradas, el respaldo de Dios se aleja de nosotros. Tenemos que ser hacedores de su palabra. Tenemos que obedecer el orden que Dios ha establecido. Y vemos que Saúl tiene un hijo, ¿cierto? Y este es Jonathan. Ese es el hijo del rey Jonathan. El que acabamos de leer en el versículo es Jonathan. Es el hijo, o sea, es un príncipe. Y él tiene un paje. Y son dos personas que comienzan a actuar. Y yo quiero llevarlos a este texto. En primera de Samuel, 14, verso 6 y 7, dice, Dijo pues Jonathan a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo que va por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Tremendo. Aquí, usted y yo tenemos que darnos cuenta que hay un poder en el acuerdo. Hay un poder donde se unen dos personas en una sola voluntad. Es unirse, pero unirse de corazón, unirse de voluntad, dice aquí. Lo que le dice Jonathan a su paje está hablando de dos personas que se pusieron de acuerdo. Un príncipe con un plebeyo. Un príncipe con un hombre común y corriente. Uno de la dinastía de rey está hablando con un trabajador más. Pero se pone de acuerdo y el poder de Dios funciona. Ellos fueron los que provocaron la batalla. Ellos provocaron que Dios interviniera en favor de Israel. Israel no tenía por dónde triunfar en aquella época, en ese tiempo. No tenía por dónde ganar. Estaba sitiado, estaban cercados, estaban escondidos, no tenían armas, estaban afligidos, atormentados. Tenían miedo. Imagínese. Todo estaba en contra. Como hoy en día pasa en nuestra sociedad, ¿cierto? Está sitiado. No podemos soñar. No puedes tener proyectos. No puedes funcionar los proyectos. Todo está detenido. Mucha gente ha perdido los proyectos. Ha perdido sueños. Esas ideas que tenía planteada. No nos ha podido ejercer por causa de todo lo que está pasando, ¿cierto? Pero dice la Escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 18 también. De cierto, os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos. Escrito está, hermano, hermana. Entonces, por eso que yo le traigo como este ejemplo de Jonathan, porque ellos reaccionan en fe, reaccionan en la palabra del Señor. Ellos, me imagino que Jonathan, el conocimiento en Dios lo hace reflexionar y lo hace moverse, porque estaban todos en el campamento, pero ellos se van sin avisar a nadie. Él se va, sale con su paje y comienza a ver la posibilidad, la oportunidad de poder actuar y de poder accionar e ir en contra. Quizás cansado de la situación, cansado del problema, aflicción, de la situación de no poder salir, que los días pasan, el tiempo pasa y no podemos salir de esta situación agobiante y desesperante. Yo me imagino el pensamiento de Jonathan pensando cómo triunfar, cómo ver él como hijo a su padre, que no tiene el respaldo de Dios, que Dios no lo está respaldando. Ver que hay gente, que hubieron soldados que desertaron, que se fueron. ¿Cuántos hijos de Dios han desertado en este tiempo? Porque no fueron, no pudieron soportar la presión. Llevamos siete meses sin congregarnos, siete meses sin levantar nuestras manos cantándole al Señor juntos, unidos, adorando al Rey de Reyes. Y eso pasa a la cuenta. Hay gente que ha desertado, hay hermanos, hermanas que han desertado, se han alejado del Señor o se han alejado de la comunión, de la hermandad. No han aguantado la presión. Y usted y yo tenemos que hacer algo. Usted y yo tenemos que unirnos. Es tiempo de unirse. El Señor Jesús nos dio ejemplo de que Él se unía al Padre y estaba unido al Padre y sigue unido al Padre. En obediencia Él sigue unido. Pero esa unión es una unión comprometida, una unión firme, una unión sólida. ¡Jaleluya! ¿Cuántos se van a unir sólidamente? Así que si tienes a alguien cerca, dile, tenemos que unirnos para orar. Tenemos que unirnos para pedir juntos. Dime tú tu petición. Y tú al otro tienes que decirle, dime tú la petición tuya. Y oramos los unos por los otros. Y eso va a traer un resultado. Y eso va a traer, va a extraer. Porque dice la Biblia, todo lo que atar es aquí en la tierra, será atado en los cielos. Si yo desato aquí en la tierra, es desatado en los cielos. Entonces, si yo aquí me pongo de acuerdo, voy a extraer el poder de Dios en favor de mi vida, en favor de mi casa, en favor de mi familia. ¡Jaleluya! Y Jonathan dijo, Jonathan a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Quizá haga algo, Jehová. O sea, ese era el pensamiento de Jonathan. El pensamiento de Jonathan era si Dios hace algo por nosotros. A ver si Dios o Jehová Dios hace algo por nosotros. Porque para Él no es difícil, para Él es fácil. ¿Cuántos dicen para Dios es fácil? Para Dios es fácil salvar con mucho o salvar con poco. Él miraba su situación. Nosotros tenemos que mirar nuestra situación. Tenemos que ver nuestra situación. Si estamos mal, a lo mejor no tenemos por dónde ganar, por dónde salir adelante. Pero nos hemos olvidado que tenemos la mejor arma. Nos hemos olvidado que Dios nos dejó las mejores armas para pelear. Las mejores armas para atacar. Las mejores armas las tenemos nosotros, los hijos de Dios. Tú y yo tenemos las mejores armas. Así que dile al lado, ¿hasta cuándo tienes callada tu boca y no estás orando? ¿Hasta cuándo dejas de orar? Tú y yo tenemos que orar. Ponernos de acuerdo con nuestro hermano, con nuestra hermana. Tenemos que ponernos de acuerdo los matrimonios. Ponerse de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Ponte de acuerdo para orar. No vemos nada, no vemos ni una. Estamos bloqueados. Cuando pasa eso, usted y yo tenemos que usar lo que Dios nos ha entregado. Y Dios nos está mostrando a través de esta palabra que hay un poder en la unión, en el acuerdo. Hay un poder en el acuerdo. Hay un poder en el acuerdo. Mire el pensamiento de John. No es difícil para Dios. Para Dios es fácil. Para Dios es muy fácil sacarnos de la situación. Para Dios es muy fácil hacerlo. ¿Qué necesita? Unión. ¿Qué necesita? Acuerdo. Necesita que usted y yo nos unamos. Estemos de acuerdo. Orando, clamando, gimiendo. Los ministerios están orando a lo largo de la nación. Orando y ayunando los martes, los jueves, los martes, los miércoles y jueves. Ayunando, orando, clamando. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Tú y yo tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos para orar. Tenemos que unirnos para estar ayunando, para estar clamando. Tenemos que unirnos para que Dios bendiga a nuestra nación. Para que Dios bendiga a nuestra región. Bendiga a nuestra localidad. Bendiga a nuestros hogares. Bendiga a nuestra familia. Que Dios nos libre de una vez por todas de esta pestilencia, de este virus en el nombre de Jesús. Que Dios nos libre. Tú y yo tenemos que estar de acuerdo. Si yo estoy clamando en contra del virus y tú estás clamando en contra de otra cosa. No estamos de acuerdo. ¿Cómo va a funcionar el poder de Dios si no estamos de acuerdo? Yo tengo que estar de acuerdo con mi hermano, con mi hermana. Donde hay dos o tres. Aquí, en este ejemplo, ¿cuántos hay? Dos. Dos comprometidos. Dos comprometidos. Mire, ellos van dos en contra de una guarnición de los filisteos donde hay miles. Es algo ilógico. Es algo que nosotros podríamos decir, están locos, van a morir. Pero esto lo escuchó Dios. Ya que Dios no podía actuar porque este era el trabajo del papá. Esto tenía que hacerlo Saúl. Saúl tenía que hacer este movimiento. Pero ¿quién lo hace? El hijo. Porque el padre no tenía el respaldo. Pero el hijo acciona. El hijo andaba pensando cómo salir del problema. Cómo clamo a Dios. Si Dios es tan grande, Dios es poderoso. Para él es fácil esto. Para él no necesitamos tener armas. Para él no necesitamos estar armado hasta los dientes para vencer. Dios hace como quiere. Él puede salvarnos con poco y salvarnos con mucho. Eso estaba en su mente, en el corazón de Jonathan. Yo no sé cuál es lo que está en tu mente, pero debe estar en nuestra mente, en tu mente y en mi mente, que Dios es sobrenatural. Él está sobre todo natural y para él es fácil hacer un chisquido de dedo y ya o virus y ya o enfermedad. Yo no sé quién está enfermo. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo? Tenemos grupos de oración. Esos grupos deben estar activos todo el tiempo. Y si alguien pone una petición de gente que no conocemos, a comer nos llaman. A comer nos llaman. Porque Dios se va a manifestar. Y si Dios se manifiesta, Dios te va a recompensar a ti. Es una oportunidad. Nosotros miramos al grupo de oración, llegó una petición, nadie lo conoce. ¿Quién te conoce? Nadie te conoce. Pero llegó al grupo. Y si Dios lo permitió, es porque quiere tu oración. Es porque quiere mi oración. Es porque quiere que estemos de acuerdo. Porque Dios quiere glorificarse. Es para la gloria de Dios. Es para que Dios se manifieste. Es para que Dios sane. Para que Dios restaure. Para que Dios edifique una persona, un hogar, una familia, una localidad entera. Por eso es que usted y yo no podemos desperdiciar momentos. No podemos desperdiciar estas oportunidades que Dios nos da. ¿Cuánto lo están aprendiendo? Dígame, por favor, aleluya. En el pensamiento de Jonathan, no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. No es difícil. Para Dios es fácil. Es fácil, hermano. Para Dios es fácil sacarte de la situación. Sacarte del problema. Sacarte de la circunstancia a ti y a mí. Para Dios es fácil. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué pasa el tiempo? ¿Por qué pasan los días? ¿Pasan las horas? ¿Pasan los meses? ¿Pasan los años? Y seguimos igual. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu hermano, con tu hermana. Ponte de acuerdo con tu esposa, con tu esposa. Ponte de acuerdo con tu hijo, con tu hija. Ponte de acuerdo para orar, para aclamar, para pedirle a Dios, para actuar en fe. Me tengo que poner de acuerdo para hacer movimientos de fe. Jonathan va con su paje, el paje de arma. Mire, le hace la pregunta. Para Dios es fácil, con poco, con mucho. Y el paje de arma le responde. Y la respuesta de este varón, la respuesta de este hombre, porque ellos estaban yendo directo a la muerte. Directo a morir. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Haz todo lo que tienes en tu corazón, Jonathan. Haz todo lo que tienes en tu corazón, mi señor. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Estoy para lo que mande. Aquí yo voy a estar contigo. Lo que esté en tu corazón, hazlo. Aleluya. Qué tremendo. ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres de fe, en esta hora, declarando esa palabra? Haz todo lo que tienes en tu corazón. Haz todo lo que tienes en tu corazón, señor, con mi vida. Haz todo lo que tienes en tu corazón, señor. Haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad. Aquí estoy dispuesto. Me entrego. Yo voy a estar contigo. Con pan y con cebolla. Ahí voy a estar. No, yo quiero vivir con banquete nomás. Pero cuando me falta algo, me taimo. Me enojo. Dios, usted y yo, tenemos que estar primeramente de acuerdo con Dios. Apegado a Dios. Y después con nuestro hermano. Con nuestra hermana. Así que molesta al que tenga cerca por ahí. Y dice, ya, pues pongámonos de acuerdo. Las bendiciones están ahí. Están arriba. Todo lo que se desate aquí en la tierra. Todo lo que se desate aquí abajo en la tierra. Es desatado en los cielos. Hijos, pónganse de acuerdo con su papá, con su mamá. Sino que andan como esos niños con berrinche. Ay, yo quiero de esto. Ay, yo quiero de esto otro. Ay, yo es que yo lo quiero de marca. Pónganse de acuerdo para pedirle al que lo tiene todo. Él lo tiene todo. Para él es fácil, con poco o con mucho. Para él es fácil y ligero. Para él es fácil. Mira la carga que tú y yo tenemos. Fácil y ligera. ¿Qué pasó con Jonathan y su página? Se pusieron de acuerdo. Diga, el acuerdo. 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 Pongámonos de acuerdo. ¿Sabe lo que es un acuerdo? Estar ligado. Vamos a hacer lo mismo. Con el mismo corazón, con el mismo sentir. Aquí en Chile nosotros nos ponemos de acuerdo y te dais vuelta a la espalda, ya te apuñalaron. Así somos los chilenos. Cuando va el jefe y da una orden. Bien, mis compañeros, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, estamos de acuerdo. El acuerdo no tiene que ser de esa manera. El acuerdo tiene que ser genuino. De tomo y lomo. El acuerdo que Jonathan hizo con el paje fue un acuerdo hasta morir. Voy contigo. Te acompaño en esta locura. Te acompaño en esta locura. Pero lo que no sabían es que en esa decisión, en ese pensamiento, estaban honrando a Dios. Y Dios honra al que le honra. Dios honra al que le busca. Dios honra al que ora. Dios honra al que lee la palabra. Dios honra al que diezma, al que ofrenda. Dios honra al que hace acciones de fe. Dios te va a honrar. Dios va a honrar a todo hombre, mujer, niño, que honre a Dios. Dios lo honra. No importa el estatus social. El acuerdo era entre un príncipe y entre un paje, un trabajador. Pero esa fe se unieron. Esa fe se unieron. Y provocaron la mano de Dios en favor del pueblo de Israel. Le dieron la libertad. No es cualquier cosa. Dos se pusieron de acuerdo y le están dando la libertad a una nación. Ellos se pusieron de acuerdo y provocaron que la mano de Dios, o sea, desataron bendición. Aquí en la tierra ellos se pusieron de acuerdo. Los dos se pusieron de acuerdo. Un príncipe y un trabajador se pusieron de acuerdo y comenzaron a marchar en contra del enemigo. Y llegaron al enemigo. Subieron por una roca, un peñasco difícil, como gato para arriba. Y cuando llegan ahí, comienzan a pelear. Los que Jonathan los dejaba medio aliados, el paje lo mataba. Haz todo lo que tienes en tu mano. Unidos hasta morir. Aleluya. ¿Cuántos se están uniendo así al Señor Jesús? ¿Cuántos se están uniendo así al Señor Jesús? Hasta la muerte. Pase lo que pase, Señor, voy a estar contigo. No le voy a hacer el quite a la jeringa. No le voy a hacer el quite a la responsabilidad, a los deberes, a la obligación. No le voy a hacer el quite a la responsabilidad, a la disciplina. ¿Cuántos dicen amén, 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 amén? ¿Cuántos están diciendo amén? Quiero escuchar ese amén. No puedo. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Unidos, pero en todo. En todo. Tu acuerdo, mi acuerdo, debe ser serio. Nuestro acuerdo debe ser serio. Nuestro acuerdo con nuestro hermano debe ser serio. Si vas a orar por alguien para que se sane, ponte de acuerdo, pero serio. Si vas a orar un mes, ora un mes. Si vas a orar una semana, ora una semana. Tiene que ser serio. Esto no es travesura. Esto es serio. Dios los ve. Los ve que se mueven. Y cuando comienzan a pelear, dice que como una distancia de una yugada, como 20 metros más o menos, comenzaron a pelear. En ese trayecto ya habían muerto 20 filisteos. Ya era algo sobrenatural. No los podían detener. Aleluya. Y comienza a haber caos y escándalo en el campamento. Porque los filisteos se dieron cuenta de lo sobrenatural. Que comenzaron a matarse unos a otros. La espada de uno en contra de la del otro. Entre ellos mismos hubo caos. Hubo confusión. Y hubo gritos. Hubo tal estruendo. Tembló la tierra. Aleluya. ¿Cuántos van a hacer temblar la tierra con el acuerdo que van a tomar? Ponte de acuerdo conmigo. Yo te llamo a ponerte de acuerdo. Estamos orando los martes, los miércoles y los jueves. Orando y ayunando. ¿Has estado ahí orando por Chile? ¿Has estado orando por los enfermos? ¿Has estado orando por los hospitales? Que cada vez en cada ciudad son más grandes. ¿Sabes por qué los hospitales son más grandes? Porque hay mucha necesidad. Porque hay muchos enfermos. Muchos se alegran. Ay, yo tengo el hospital más grande. No, ponte triste porque hay muchos más enfermos ahí. Debemos sentirnos orgullosos donde no tenemos hospital. Eso nos debe sentir orgullosos. Pero dígame un lugar donde no hay un hospital, donde no hay una aposta. Que Dios nos ayude. Lo glorioso, lo extraordinario es que no hubieran estos lugares. Que Dios nos ayude. Tembló la tierra, dice el relato acá. Tiembla la tierra. Y hubo escándalo. Y se levanta el rey Saúl mirando quién faltaba. Faltaba a su hijo. Y quedó la grande. Quedó la mortandad. Quedó. Arrancaron los filisteos. ¿Por qué? Porque llegó el poder de Dios. No actuó a través del rey. Actuó a través del hijo del rey. Porque el hijo del rey tenía fe en su corazón. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos van a tener fe en esta hora, en este día? Hay un poder glorioso. Desde el tiempo de la ley, donde hay dos o tres. Hay un poder extraordinario. Mire. Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio. Por darle. Deuteronomio, capítulo 19. Mire. Verso 15. 19, verso 15. Estoy terminando. Falta poquito. Verso 15. Dice. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos. Se mantendrá la acusación. Solo por dos o tres testigos. O sea, ya estaba aquí en la tierra, establecido en la ley. Solo con dos o tres testigos se hace válido una acusación. ¿Cierto? Eso nos habla que el dos o tres tiene una trascendencia. Y que viene desde antes. Y Dios lo estableció para moverse en favor de su pueblo. En favor de sus hijos. En favor de tú y de mí. De ti y de mí. En favor de ti y de mí. Que Dios nos ayude. Mire. Primera de Timoteo 5.19. Dice. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Con dos o tres testigos. Si alguien está hablando mal de alguien, más si es anciano de la iglesia. No me refiero si es anciano de longevidad, sino anciano de conocimiento, de entendimiento, de rango. Aleluya. No admita esa acusación, sino con dos o tres testigos. No se puede admitir acusación con dos o tres testigos. Por eso que tiene un peso el acuerdo. Para acusar, tiene un peso. Que Dios nos ayude. Tú y yo tenemos que entender esto. Tú y yo tenemos que aprender esto. Jesús nos dijo ahí en el libro de Mateo. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy. Donde hay dos que se pongan de acuerdo. Oiga. Donde hay dos que se pongan de acuerdo, se van a desatar bendiciones. Porque vas a desatar la bendición que está en los cielos sobre la tierra. Actúas aquí en la tierra, pero se suelta allá en los cielos para bendecirte aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Cuántos están comprendiendo esta palabra? Así que molesta al que tenga cerca. Es tiempo que te muevas en fe. Es tiempo de que tú y yo nos movamos en fe. Es tiempo de que vayamos y enfrentemos la situación. ¿Cuántos van a enfrentar la situación? ¿Cuántos van a enfrentar el problema? ¿Enfrenta el problema? ¿Enfrenta la situación? Encáralo. Jonathan con su paje fueron valientes. Iban a morir. Dios se mueve en favor de ellos. Dios se mueve en favor de su vida, en favor de su fe. Se van siguiendo a los filisteos, eliminando filisteos. En esa persecución el pueblo de Israel se había levantado y en esa persecución el rey Saúl había levantado un decreto. Maldito el hombre que coma hasta que eliminemos a todos los filisteos. Imagínense. ¿Qué hace Jonathan? Iban por el bosque siguiendo a los filisteos, persiguiendo al enemigo. E iban con hambre. El pueblo comenzó a agotarse, comenzó a cansarse. ¿Por qué? Porque no habían comido. Y en ese bosque había muchos familiares de abeja. Y Jonathan va con la punta de la lanza y prueba la miel. Y ahí el ejército le dice, Jonathan no había escuchado ese decreto, no había escuchado esa maldición. Pero a él se le abrieron los ojos. Y él se da cuenta que el padre había oprimido al pueblo. No era un buen gobernante. Y como el rey lo había declarado. Se comienza a detener la persecución. Y el rey quiere saber quién es el que había pecado. El pueblo guardó silencio. Nadie quiso decir nada. Echaron la suerte. Llamaron al urín y el tumín. ¿Cierto? Y la suerte cayó en ellos y el pueblo fue libre. Después echaron suerte entre el rey y el hijo. Y cayó en el hijo. Entonces el rey quería matar a su hijo, a Jonathan. Y aquí es donde el texto que yo le comencé leyendo. Entonces el pueblo dijo a Saúl. ¿Ha de morir Jonathan el que ha hecho esto? Grande salvación en Israel. El pueblo dice, no será así. El pueblo se revela a esta maldición. El pueblo se revela a este decreto del rey. ¿Cómo lo hace? Unido. Porque Jonathan era inocente. Aleluya. Gloria a Dios. El pueblo defiende a Jonathan y le salva la vida. Y dicen, vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. El pueblo unido. Y sigue hablando Dios de la unión. ¿Qué es lo que provocó la salvación de Israel? ¿Qué es lo que provocó esta gran salvación para Israel? Dos personas. Dos personas. Dos se pusieron de acuerdo. Dos. ¿Qué es lo que los salva de la muerte a Jonathan? Levantan el mismo poder. El del acuerdo. ¿Qué vamos a esperar usted y yo para movernos en fe? Para ponernos de acuerdo. ¿Vamos a seguir afligidos? Es que, pastor, usted no sabe que mi esposo no cree en Dios. Es que mi esposa no... Muéstrale esto. Muéstrale esta palabra. ¿Quieren salir de las deudas? ¿Quieres salir del problema? ¿Quieres salir de la enfermedad? ¿Quieres salir de la aflicción? Yo quiero que salgamos de esta. Yo quiero que salgamos como pueblo, unidos. El pueblo unido vence. El pueblo unidos en la fe vencemos. Vencemos, hermanos. Tú y yo, no importa la denominación. No importa... Tenemos que unirnos. El estatus social no importa. Jonathan era un príncipe. El paje un trabajador. No importa el nivel social, espiritual. No importa. No importa si tu esposo cree o no cree. Tú tienes que ponerte de acuerdo. Orar. Tú crees. Yo creo. Jonathan creía. Si tú has dado testimonio a tu esposo o a tu esposa de que Dios es real y verás, entonces Él va a decir lo mismo que el paje. Voy a hacer estar contigo en esta voluntad. Y te va a ir bien. Dios te va a librar. Dios te va a cubrir. Dios te va a proteger. Dios le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán porque nosotros tenemos la mejor arma. Tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tenemos al gran Yo Soy de nuestra parte. Estamos unidos a Él. Estamos haciendo su voluntad. Dios honra al que le honra. Por eso que tú y yo no debemos temer. Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro hermano, con nuestra hermana. Ponte de acuerdo conmigo. Estamos orando todos los días a las seis de la mañana. Todos los días a las seis de la mañana estamos orando, hermano. Hermana amada en el Señor. Usted sabe que a esa hora estamos orando. Usted ya lo sabe. Y si ya lo sabe, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no estás orando a esa hora? ¿Por qué no estás orando al mediodía? ¿Por qué no estás orando en la tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? Si en el poder del acuerdo está la bendición, está la libertad. Todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Pero a mí me encanta atar cosas. Que Dios nos dé fuerza y nos ayude a actuar en fe. A enfrentar el problema. A enfrentar la situación, hermano. Hermana amada en el Señor. A enfrentarlo con fe. Con el corazón de Jonathan. A mí me encantó lo que Jonathan dice. Pues no es difícil para que va a salvar con mucho o con poco. Para Dios no es difícil. Para Dios es fácil. Eso tenemos que andar trayendo en nuestra mente. Para Dios es fácil. Para Dios no le cuesta nada sacarnos de la situación. No le cuesta nada. Entiéndalo por favor. Para Dios es fácil. Para Dios es fácil. ¿Cuántos dicen? Para Dios es fácil. Con mucho o con poco. Con armas o sin armas. Para Dios es fácil. ¿Qué necesita? Fe. Valentía. Fe. Determinación. Valentía. Acción en la fe. Actúa en fe. Haz pactos con Dios. ¿Por qué detuviste tus ofrendas? ¿Por qué detuviste tus diezmos? Eso habla de que tu fe ha sido dañada. Tu fe. Dejaste de ser el valiente. Dejaste de ser la valiente. Necesitamos pensar como Jonathan. No, es que cuando tenga mucho yo voy a diezmar. Mentira, la buena huincha. No lo vas a hacer. Porque la palabra funciona. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Tienes que ser fiel en lo poco. Cuando falta para todo. Ahí yo tengo que ser fiel. Así comencé en mi ministerio. Así comencé con mi esposa. Diezmando en lo poco. En lo nada. Pero enfrentamos y con la fe. Vamos, que está escrito. Es verdad. Dios es así. Y Dios comenzó a bendecirnos. Por eso no detengas tus ofrendas. No detengas tus diezmos. No los detengas. Necesitamos de ti. Necesitamos a los Jonathan de este tiempo. Necesitamos a los valientes. Que enfrenten el problema. Para Dios es fácil. Con mucha economía o con poca economía. Dios te va a sacar del problema. Dios te va a sacar de esa enfermedad. Para Dios es fácil. Él es sobrenatural. Tú y yo necesitamos estar de acuerdo. No puedo yo estar predicando algo. Y tú andas haciendo otras cosas. Y tú andas con tu corazón en otras cosas. Mi corazón es por salvar almas. Salvar familias. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. Señor, porque nos ayudas y nos abres el entendimiento para poder vencer en toda situación, en todo problema. En esta hora, Señor, yo te ruego que nos llenes de tu santo espíritu. Nos llenes de fuerza, de fortaleza. Nos llenes de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, Señor. En esta hora, Padre, a través de esta palabra. Llénanos de valentía, Señor. Para enfrentar el problema. Para enfrentar la situación. Para ir hacia adelante, Señor. Con nuestro corazón lleno de fe, Señor. Pensando que tú lo vas a hacer. Pensando que para ti no hay nada imposible, Señor. Pensando que para ti todo esto es fácil, Señor. En el nombre de Jesús. Di la palabra, Señor, allá en los cielos. Di la palabra. Decreta la palabra de bendición en favor de tu iglesia. En favor de tus hijos. En favor de cualquiera necesidad. Aquel que está enfermo, sea sanado, Señor, restaurado. Aquel que está en la pobreza, Señor. Salga al éxito, a la prosperidad, Señor. En el nombre soberano de Jesús. Yo bendigo en esta hora a tu iglesia, a tus hijos, a todo aquel que está conectado, conectada, Señor. Bendícelo. Prospéralo, Señor. Líbralo de toda enfermedad. Líbralo de toda aflicción. Líbralo de todo lo malo, de todo lo adverso. Líbralo, Señor, si ha estado sitiado, sitiada, Señor, por el enemigo, por la pobreza, por la escasez, por la aflicción, por el problema, la enfermedad. Señor, líbralos ahora, Señor, en el nombre soberano de Jesús. Libra tu iglesia de la incredulidad. Líbralo, Señor, de la incredulidad. Líbralo, Señor, de las dudas. Líbralo, Señor, de los temores. En el nombre de Jesús, Señor. Líbralo de todo miedo. Líbralo de todo pánico, Señor. Señor, en el nombre soberano de Jesús, yo declaro victoria sobre tu iglesia. Declaro victoria sobre ellos, Señor, en el nombre soberano de Jesús, como lo hiciste, Señor, con Jonathan y con su paje, Señor. En esta hora yo declaro la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. La manifestación del poder de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. En el nombre soberano de Jesús, declaro el poder de Dios que te libra en esta hora de toda adversidad. El poder de Dios te libra en esta hora de toda enfermedad. El poder de Dios te libra de todo virus, de todo cansancio, de toda incredulidad, de toda indiferencia, de toda enfermedad del alma, de toda enfermedad del cuerpo. Te libra ahora en el nombre soberano de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Para Dios es fácil, hermano, para Dios es fácil, hermana, para Dios es fácil. Necesita la unión, necesita el acuerdo, necesita la valentía, la fe tuya y mía. La necesita. Y este es el tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántos declaran su victoria desde ya? Yo lo creo. Nos va a ir bien. Le va a ir bien, hermano, hermana amada en el Señor. Le va a ir bien. Vamos a orar para despedirnos. Estamos terminando. Hay un poder en el acuerdo, en la unión tremenda, extraordinaria. Dios hace temblar la tierra cuando hay un hombre, una mujer con fe. Gloria a Dios. Oremos por los recursos. Haga llegar sus diezmos, sus ofrendas. Vamos. Actúe en fe. Sea valiente. Vamos adelante. Que Dios te va a sacar de la situación. Dios te va a librar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las finanzas, bendice la economía, bendice tu pueblo, bendice los diezmos, las ofrendas. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Muéstrate poderosamente en favor de ellos, en favor de sus trabajos, en favor de sus finanzas. Oro, Padre, para que los bendigas con la bendición, Señor de Abraham, la bendición y la multiplicación. Declaro tu victoria en favor de ellos. Declaro tus maravillas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Así también, Señor, sana al que está enfermo. Sana a todo aquel que está conectado a un respirador mecánico, Señor. Levántalo y sánalo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, grandemente, por tu bendita misericordia. En esta hora, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga. Que estén bien. Siga conectándose. El domingo nos encontramos a las once y media de la mañana. Recuerde, nueve y media oración. Estamos orando por el WhatsApp. Y a las diez y media, el discipulado. Así que no se olvide, conéctese. Vamos, hay que aprender de la palabra. Estemos unidos. Unidos en la fe. Unidos en un sentir. Donde está la unión, el poder de Dios se desata grandemente. Así que los animo en este tiempo a unirnos. A unirnos en la fe. Nos vamos. Nos despedimos. Páselo bien. Goces en el Señor. Deleites en el Evangelio. Pero sobre todo, únase al Señor. Únase en la fe. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. 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 ¡Gracias!